Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así lo ha entendido el directorio, el resto de la colegiación, quienes estamos embarcados en esta acción. Entendemos que hay que estar abiertos y que hay que recibir por parte de la sociedad las demandas que ésta tenga. Recuerden que nos pueden ver por distintos espacios o vías. Voy a leerlas, siempre tengo que hacerlo, no las memorizo. Finalmente, por un lado está el Instagram de este Vive TV, ¿no es cierto? La información que se puede bajar, por supuesto, en los celulares, ahora que están aptos de eso, que es Vive TV Funes. Y allí también entonces nos encuentran. Luego, por supuesto, si ustedes navegan, musean por las redes o la web del Colegio de Abogados de Rosario, seguramente van a encontrar toda una iconografía que los conduce hacia los archivos de los distintos programas que fueron sucediendo a lo largo de todos estos viernes. Hoy tenemos un programa especialísimo. Cada uno lo es, es verdad. Los disfrutamos, agradecemos los comentarios que nos hacen llegar. Pero el de hoy se destaca porque nos van a recibir dos personalidades, además de muy queridas, muy significativas para la historia del colegio. Uno de ellos es el presidente actual, el doctor Lucas Galdeano, quien tiene la responsabilidad, el desafío, el honor y el gusto, según él dice, de conducir esta gremiación, este colegio. Y vamos a hablar con él un rato, para preguntarle qué es lo que está pasando, cuáles son los desafíos de este tiempo, cómo entiende la gestión, una suerte de balance en su segundo mandato, como todos sabemos. Y por otro lado, no lo voy a develar todavía, pero es un amigo, es alguien que ha presidido el colegio hace algunos años y con quien queremos compartir no solo experiencias de aquel periodo, sino que nos cuente cómo ve la abogacía hoy y cuál cree que son los desafíos que ésta tiene. Va a ser un programa interesantísimo. Vamos ahora a una breve tanda y luego volvemos con ellos entonces para conversar un rato. Ya venimos. Encuentrenos en www.elsisne.org. Encuentrenos en www.elsisne.org. Con más de 25 años de experiencia, Rosario nos elige para brindar capacitaciones de excelente calidad. ICR es una de las instituciones con más antigüedad y prestigio en educación privada en el país. Ofrece una diversa variedad de cursos enfocados en administración, salud, social, computación e idiomas. Comprometidos con el crecimiento personal y profesional de nuestros alumnos, buscando optimización en el desarrollo de sus actividades. Aumenta tus posibilidades laborales. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. ICR. Cursos profesionalizantes. En Vive TV seguimos creciendo y llegamos con nuestra programación a más de 30 localidades. Funes, Roldán, San Jerónimo, Ibarlucea, Ricardone, Luis Palacios, Lucio B. López, Andino, Aldao, Cerodino, Álvarez, Piñero, Arminda, Pueblo Muñoz, Alvear, Soldini, Loteos Acero 12, Acebal, Carmen del Sauce, Cuatro Esquinas, Pavón Arriba, Santa Teresa, Uranga, La Vanguardia, Cepeda, Rueda, Cañada Rica, Loteos, Ruta 18. Seguimos trabajando para llevarte la mejor programación, información y cobertura. Esto es Vive TV. Autoservicio Mayorista, líder en perfumería y limpieza. Somos la empresa número uno del país. Mayor stock, mayor surtido y el mejor precio del mercado. Más de 130 líneas completas de productos. Un catálogo integral de cosmética y fragancias nacionales e importadas. Líder, Avenida Provincias Unidas 2103. Contáctanos en nuestras redes sociales. Desde el mes de julio te esperamos en Vive Noticias a partir de las 11 y media de la mañana. Ampliamos nuestro horario para poder llevarte la mejor cobertura. Toda la información que tiene que ver con lo político, lo social, lo económico y también, por supuesto, toda la actualidad estará aquí en Vive Noticias de 11 y media a 1 del mediodía. Te esperamos por la pantalla de Viva TV. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elsisne.org Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al Consejo. Promesa de lealtad. Sumate. En el Consejo. Vos y tu escuela son protagonistas. Este invierno. Disfrutemos juntos. Vive TV. Vive TV. Regresamos de nuevo entonces en nuestro Colabro TV, en esta segunda parte, lo prometido. Ya lo van a ver. Quiero decir que el que nos visita hoy, a quien le pedimos que nos acompañe, con quien tenemos muchas ganas de conversar, es un expresidente del Colegio de Abogados, pero es mucho más que eso. Para mí es un amigo, es alguien que transitó y lo sigue haciendo a nivel posgrado durante muchos años, el mundo académico. Tenemos una cantidad de historia juntos. Es alguien que habita el territorio del derecho comercial, del derecho empresarial, el mundo de los concursos y de las quiebras, ya se lo deben imaginar. Le damos las gracias y la bienvenida al querido Mario Jolán. Hola Mario. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Un profundo agradecimiento a mi colegio, al presidente, a vos. Todo lo que significa tener contacto con nuestra actividad, con nuestros colegas, con nuestro colegio, a mí siempre me llena de una satisfacción muy especial. Así que muchas gracias. Lo sé y muchas gracias. Gracias a vos por estar, por hacerte este tiempo, acercarte y estar entusiasmado en compartirlo también. Vos sabés Mario que esta idea de convocar a los expresidentes del colegio es una idea del actual presidente, porque él entendía que era interesante, que podía ser incluso virtuoso, hacer esta reflexión de lo que nos pasó, de que no somos, claro y nunca se lo es, ¿no? Una casualidad histórica, sino que tenemos un trayecto, un camino. Y entonces compartir con quienes tuvieron la responsabilidad de dirigir este colegio en el pasado o reciente o mediato. Y por supuesto vos fuiste un hombre imprescindible y que surgió rápidamente en ese elenco. ¿Cuándo fue tu gestión, Mario? Bueno, yo arranco como vicepresidente un par de años en la gestión del amigo Gustavo Lochelso. Oh, Gustavo, claro. Entre los años 1997 a 99. Bien. Me tomé dos años de descanso y después vuelvo como presidente en dos gestiones. Claro. 2001. Siempre recuerdo que estaba jurando como presidente y alguien al lado mío me comentaba que acababa de renunciar de la Rúa. ¡Ah! Lo cual auspiciaba ya un tránsito no tan tranquilo con el colegio hasta el 2005. Claro. Dos gestiones. Dos gestiones. O sea que vos, de algún modo, te tocó monitorear o timonear esta nave en el... Políticamente, diríamos, en el posmenemismo y en todo un periodo, bueno, fuerte, intenso de la Argentina. Claro. Económicamente, jurídicamente. ¿Qué recordás? Yo venía un poco seducido por el equilibrio, la tranquilidad, la paz de mi gestión como vicepresidente. No por haber sido vice, sino por haber palpado cómo funcionaban más o menos equilibradas las cosas. Siempre corriendo detrás de los requerimientos de los colegas y de la profesión, pero con tranquilidad. Y cuando me tocó ser presidente fue un cimbronazo completamente distinto. Yo, por eso siempre destaco, nuestra primera gestión oficial fue defender el dinero del colegio. O sea, me desayuné con eso. Con distintas acciones judiciales y demás, logramos mantener cautelados los fondos del colegio en un momento en donde se había instalado el desequilibrio financiero en el país. Los depósitos bancarios estaban cautelados, en fin. El llamado corralito. Claro. Te tocó ese periodo. Sí, sí, sí. Claro. Y nos tocó la transición post-convertibilidad, donde los números cambiaron de la noche a la mañana. En fin. Bravo. Tuviste un baile interesante. Era un desafío muy grande para el cual ninguno de nosotros estaba preparado, pero supimos responder con éxito. No tengo dudas. Ahora, ¿qué recordás en la reacción de los colegas? Porque generalmente cuando hay momentos, siempre los hay en la Argentina, pero cuando hay así críticas o momentos de complejidad extrema, hay una reacción por parte del colegiado, ¿no? De cierta primera incertidumbre, temor, preocupación por cómo defender los intereses de su cliente, pero también del ejercicio profesional. ¿Cómo recordás la reacción en los colegas comunes, en la población colegial en ese periodo? No, no. Había un estado de ánimo bastante convulsionado en la población en general y en los colegas en particular. Además, el colegio tenía que mantener una posición firme, macro, en defensa de las instituciones, de la democracia, de la república y de la intangibilidad de los depósitos, etcétera, etcétera. Por un lado, pero además los intereses gremiales. Entonces teníamos los abogados de los ahorristas, los abogados del Estado, los abogados de los bancos, cada uno con su impronta particular y el colegio intentando dar respuesta. Recuerdo madrugadas haber ido al Tribunal Federal a tratar de acomodar la cola. La cola de los abogados amparistas y haber negociado, entre comillas, con los jueces federales, días distintos a los martes y viernes, como para atender abogados de un sector, abogados del otro. O sea que desde el punto de vista gremial era bastante difícil y todos con sus reclamos, todos atendibles. Y bueno, tratando de dar respuesta a todos. Esto que nos dice Mario, bueno, nos trae a la memoria, por supuesto, muchos de los que nos escuchan seguramente, tanto colegiados, abogados, quiero decir, o la población en general, recordarán. Algunos por su edad no, pero quienes lo vivimos lo recordarán. Y vos lo estás haciendo revivir a eso, claramente. Sí, yo era muy jovencito. Bueno, somos un hombre joven, lo ven, ¿no? Tremendamente. No puedo decir que fue mi alumno, pero casi. Entonces, en realidad, recordamos eso que dijiste recién, ese dato, simplemente esa postal de las colas en los tribunales federales, ¿es cierto? Qué importante lo que ha hecho el colegio en todo este tiempo. Ahora, fíjate, pasó, pasó y vienen otras tormentas siempre en la Argentina a lo largo de los años. Y se pudo, se pudo hacer aquello. ¿Qué recordás vos, además de tu gestión, fuera de eso que claramente ha marcado ese tiempo, tu tiempo al menos de la primera gestión? Yo sé que han hecho algunas cosas en ese periodo. Te tocaron algunos emblemas, ¿no? Por ejemplo, la instalación de la actual Casa del Foro, ¿o no? Contanos eso. Claro, teníamos la Casa del Foro ya, de la gestión del doctor Mario Sacone, que se había adquirido ese inmueble, tan bello. Sí. Pero estaba, digamos, utilizado muy parcialmente, por un lado. Por otro lado, las instalaciones del colegio en el tribunal eran cada vez más chicas. Sí. Había cuenta el creciente número de la matrícula. Entonces, hubo que compatibilizar las dos cosas. Tomamos al asalto, digamos, la Casa del Foro, con un ayornamiento total, modificamos sus instalaciones y nos mudamos prácticamente a la Casa del Foro. Recuerdo anécdotas, miles. A ver, esta fe nos parte. Y cuando hubo que tomar la decisión, por ejemplo, de cerrar el restaurante que teníamos en la Casa del Foro, claro, que no funcionaba, realmente no funcionaba, y en su lugar instalar una biblioteca, en la reunión de directorio donde se tomaban esas decisiones, alguien, un colega muy querido de la oposición, en su momento, cuando nos tocó votar, él hizo una consideración. Dijo, solamente a un olfa como vos se le ocurre cerrar un restaurante y instalar una biblioteca. Mario, es verdad, forma parte de la mitología de los abogados de más de 45, 50 años la existencia de ese restaurante. Es cierto, lo recordamos, con independencia del gran funcionamiento que haya tenido. Fue una idea muy linda, el restaurante estaba muy lindo, se inauguró en la época del doctor Casielo, un numen de un colegio, pero no funcionó, y lo administraba el actual administrador histórico del restaurante de nuestros primos, el colegio de Escribano, Nicolás. Nicolás, claro. Un día llegó al despacho de la presidencia y había una llave de arriba de la mesa, nada más. Y le pregunto a alguien de ahí, me dice, la dejó Nicolás. Dice que el restaurante no funciona. El valor de los simbólicos, qué importante. Solo a vos te pueden pasar esas cosas y recordarlas, Mario, pero qué interesante. Yo siempre digo, no sé cuál es tu opinión acerca de lo que debe ser el colegio. Estamos hablando de que tu gestión, bueno, ya pasaron 20 años, va rápido el tiempo. Vos seguís siendo un abogado activo, activísimo, reconocido, por supuesto, en el foro. Esto lo digo yo, y es cierto, en el medio, en tu expertise. Pero, ¿cuál crees vos que debieran ser las dos o tres cuestiones, no sé cuántas quieras enumerar, fundamentales en la acción y gestión del colegio? Yo digo, hay miradas a veces dispares acerca de su peso institucional, si tiene que ser una actividad gremial, a veces confrontativa con el resto de los actores que orbitan, judicial, etc. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Siempre estuve convencido que el colegio nace como una expresión gremial, como un guardián de la matrícula, pero que paralelamente no tenía que descuidar ser guardián del nivel académico de los que componen la matrícula. De allí, que siempre, a mí particularmente, me pareció imprescindible darle mucho vuelo a los institutos y comisiones, que son, en cierto sentido, los que se ocupan de ese sector, del nivel académico de la matrícula. Si bien con una impronta gremial, pero sin descuidar el crecimiento intelectual de los colegas. Creo que no estábamos equivocados, los institutos han funcionado y siguen funcionando. Sí, se han multiplicado. Hoy por hoy, el ejercicio de la profesión, es cierto, yo sigo trabajando. Sí, claro. Digo esto porque por razones cronológicas podría no seguirlo, pero sí, sigo trabajando. Yo advierto como el ejercicio profesional ha cambiado notoriamente. Y eso debe tener, me imagino, su correlato en la enseñanza del derecho también. Hoy estamos en el mundo de lo que se llama dar las respuestas. Un poco sin abandonar el academicismo y la formación integral del abogado, pareciera que hoy el secreto está en que el profesional sepa dar las respuestas adecuadas. Por eso me parece que en el proceso de formación del abogado no hay que descuidar esto de enseñar cuáles son las preguntas adecuadas para cada instituto, para cada situación. Porque el abogado hoy está posicionado en un rol de dar las respuestas adecuadas en el momento adecuado. Yo lo veo desde el sesgo del derecho comercial, el derecho empresario, donde eso es lo que requiere el cliente, lo que requiere el ciudadano. Bueno, supongo que debe tener alguna réplica en las otras ramas del derecho también, ¿no? De manera que eso impone cierta transformación, cierto acomodamiento. Y en el ámbito del colegio, bueno, trasladado a los institutos que desarrollan su actividad en esa faga académica. Vos sabés que, bueno, es muy rico lo que nos decís y, por supuesto, yo comparto. De hecho, este programa surgió también y fundamentalmente como un espacio para que los distintos institutos y eventualmente comisiones participen a través de sus autoridades. Todos los viernes tenemos dos o tres invitados, hablan de su disciplina, nos cuentan las invitaciones. Y sabés también que el número de institutos se ha multiplicado a lo largo de los años. Ha sido siempre un creciente, ¿no? Es decir, ha sido así por una mirada que se ha tenido, que puede también discutirse, acerca de si el derecho tiene que tener esa parcelación, en fin. Pero están actuando y todos con mucha labor. Ahora, también decís algo importante. Me parece que tiene que ver con la urgencia o la velocidad con la que los tiempos mutan, ¿no? Porque vos, en realidad, yo les cuento que fue y es, porque está aquí, pero es un gran docente, fue un gran docente universitario, los alumnos lo valoraron muchísimo y lo elegían. Y lo hiciste hasta hace muy poco. Fuiste titular de cátedra hace muy poco. Y, sin embargo, estás advirtiendo, y es cierto, además, yo te lo confirmo, porque me toca estar aún ahí, que esto está cambiando y que hay una demanda de la sociedad que se refleja también en los estudiantes, que son parte de esa sociedad y en nosotros, cuestionándonos e interpelándonos acerca de cómo debemos formar a los próximos profesionales. Es que no significa abandonar la academia. Porque, fíjate que para dar la respuesta adecuada, tenés que tener un soporte de conocimiento. Sólido, claro. No es solo estudiarse las 10 respuestas a 10 preguntas. Y te complemento con alguna observación respecto a la personalidad del abogado. El abogado no es solo un conocedor de derechos, sino que tiene su propia personalidad, su impronta. Sin descuidar aspectos humanos y aspectos culturales, aspectos artísticos. Nosotros, en nuestra gestión, habíamos instalado el festejo... A mí me gusta festejar. Pero sí, yo lo sabés. Y quienes te conocemos, lo sabemos, Mario. Y lo has hecho mucho y lo seguís haciendo. Del día, del mes del abogado, habíamos detectado yo en la vida cotidiana muchos colegas de ambos sexos con especiales habilidades artísticas. Claro. Cantantes, bailarines, poetas. Sí, sí, actores. Teníamos una especie de mes del abogado con muchas actividades. Llegamos a tener llenos totales en el Auditorio Fundación. Maravilloso. Dos jornadas distintas. Una destinada al tango y folclore y otra al resto de las expresiones musicales. Qué bárbaro. Pero el teatro estaba lleno por completo y no alcanzaban las horas de desarrollo de la actividad artística para dar respuesta a todos los colegas que querían participar. Que querían participar. No, ese fue un... Bueno, hay algo de eso. Estuvo aquí la gente de Cultura hace poquito y nos contó lo que están haciendo desde otro lugar. Y también con esta mirada más desacartonada, que no sea solo una mirada más recoleta. Sí, se recuerda mucho aquello que ustedes de algún modo consolidaron, iniciaron en algún aspecto o fortalecieron en otro. Mario, también sé que ustedes, algo he visto de lo que han hecho y es mucho, en tu gestión algo pasó con el mundo arbitral, ¿no? Bueno, a raíz de esta participación profesional en temas de derecho comercial, de derecho empresario, nos tocó, desprenderadamente, cumplir en los contratos la recurrencia a la cláusula compromisoria para dividir conflictos con métodos alternativos. Y siempre pactando la intervención de tal o cual tribunal arbitral. Cuando me tocó estar en el colegio, nos preguntamos, ¿por qué no tenemos nosotros un tribunal arbitral? ¿Por qué no derivamos los que podemos, las cláusulas compromisorias, hacia el tribunal arbitral de nuestro colegio de abogados? Y fue así que lo pusimos en funcionamiento. En aquel momento, con una composición determinada, con colegas de vuelo profesional descendente, con la aspiración de ocupar ese lugar que hasta ahora el colegio no tenía. Sin descuidar la mediación, como otra expresión, otro metido alternativo. Mirá, pero qué bueno, porque aquí estuvo hace muy poco también, hemos pasado revista a muchos de los institutos, ayer estuvo la gente de arbitraje, que están teniendo una cantidad de proyectos muy interesantes, de los que nos desvelaron algo, pero parece que va a haber novedades importantes respecto a esto que dice Mario. Y nos contaban de esto. Y lo que sigue costando igual en el resto de las disciplinas, acrecentar la mirada arbitral. Es decir, en realidad, tanto desde el colega como de la sociedad civil en general, recurrir. Porque en el mundo en el que vos, es cierto, te has conducido permanentemente, que es el mundo comercial, me parece que es donde más se ha desarrollado, al menos acá en la localidad, en la cuestión arbitral. Pero bueno, es muy interesante eso que ha señalado. Mario, ¿cómo ves el vínculo? ¿Cómo lo has visto vos cuando, al menos fuiste gestión, del colegio con la sociedad en general? Ahora hay como una mirada muy atenta a eso, a que la sociedad se sienta cercana al colegio, que no sea esto una cosa cerrada, cenacular. ¿Es posible? ¿Lo ves así? Incluso interactuar con otras instituciones estatales y no estatales de la ciudad. ¿Cómo te parece? Yo creo, recuerdo en una oportunidad una reunión de todos los titulares de los colegios profesionales con el Intendente Rosario, en ese momento era el doctor Biner, a raíz precisamente de la situación difícil que se había instalado en el año 2001. Él convocó para escuchar la opinión de los distintos sectores profesionales y pedía algo parecido a lo que vos decís, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la municipalidad? Claro. Bueno, y me quedó una frase que dijo el entonces Intendente, en forma previa al inicio de la reunión, dice, los he convocado a todos, pero ustedes me van a disculpar, pero primero quiero escuchar lo que dice el presidente del Colegio de Abogados. Claro. Porque la visión del abogado en este tipo de situaciones, en donde está en shock la comunidad toda, excede a lo que todos ustedes, humildemente, perdón, pueden aportar, con todo respeto. No, por supuesto. Bueno, y rescato eso, el abogado es un personaje de vanguardia, si se quiere, es el que tiene que dar las respuestas antes que le vengan las preguntas, siguiendo correcto. Ciertamente, lo tenés muy claro. Y me parece que el colegio tiene que tomar un poquito eso, de alguna manera, con el correr de los años lo ha hecho, ¿no? Sí, se ha advertido la presencia del colegio en conflictos de distintos tipos, intentando mediaciones, en otras gestiones lo he advertido, y me parece que es un renglón que no hay que descuidar. Porque, más allá de los comentarios y la suspicacia de la gente, hacia algunos sectores del ejercicio, el folclore acerca, claro, de la mirada del abogado. La gente, como el intendente, escucha al abogado. El abogado tiene una visión que no tiene otro. Pero Mario, coincido contigo y para también alimentar un poco la reflexión, en este caso, no solo de la sociedad, sino de los colegas en particular que nos miran. Vos lo decías muy bien, el abogado es un personaje en el sentido más cálido del término, es decir, que reúne una cantidad de características y que tiene también un peso en el imaginario y en la materia de la sociedad muy grande. Y que lo vemos cotidianamente. Vos, desde que abrís un diario, una página web, o lo que sea, la mirada jurídica, directa o indirectamente, está muy instalada y lo atraviesa todo. Y esto es así. En cada tiempo histórico vemos eso, en la coyuntura y en la macroestructura en todo, vemos cómo la vida social en general está atravesada por la mirada del derecho. Y entonces, por eso se preguntaba esto, porque creo que, conversado con ellos, este directorio tiene la ocupación y la preocupación de lograr acrecentar eso a la hora que nos ocupa, como vos lo señalabas hace un momento, con otros tiempos, otras demandas, otra rapidez, otras herramientas. Entonces, está esa necesidad de hacer ese vínculo, de que el colegio pueda brindar también un servicio. Exacto. Sí, sí. Mario, cuando vos estuviste, ¿recordás más o menos el número de colegiados o no? Éramos menos, pero, ¿cómo ves eso de la matrícula, el número, la relación, el ejercicio? ¿Tenés alguna posición? Bueno, es uno de los grandes temas de nuestro colegio, ¿no? El número creciente que tiene nuestra matrícula. En aquel momento, no quiero equivocarme, ni hacer especulaciones extrañas, pero creo que andábamos seis, siete mil matriculados, por ahí. Un número muy grande. De ahí la trascendencia, ¿no? De estar atento a todo porque son muchos requerimientos. Y, bueno, y en ese renglón siempre destaco la importancia de esto de estar en el colegio de abogados, de estar en la conducción, que más allá de todos los desafíos, tiene un saborcito personal agradable y nos deja la satisfacción de convertirse, vos usaste recién la palabra personaje, personaje conocido. Y te remato con una anécdota. Sí, dale, por favor. Estaba en la cola de un supermercado y atrás mío había un joven con un nene. Y, bueno, los nene no tienen vergüenza. El nene se paró delante mío y me miraba, miraba. Y por ahí escucho que le dice al padre, papi, el tipo de la foto. ¿Y dónde te había, en algún medio, te había visto? Y el padre me miró y yo, uy, ¿cómo le va, doctor? Sí, usted no se acuerda de mí. Le digo, no, yo soy abogado, me gradué no sé cuántos años. Usted me dio el diploma y tengo la foto donde estoy yo con usted y se ve que el nene estuvo... Qué tremendo, bueno, primero que maravilla a los chicos, no los niños. La difusión, el conocimiento, el personaje, ¿no? Sí. Hasta el nene se acordaba. El abogado penetra, el abogado avanza, se difunde y, bueno, el colegio tiene que capitalizar todo eso, sin duda. Sí, yo creo lo que decís también, lo comparto, creo que hay que hacerlo con la cautela del caso, pero también con la atención y con detalle, porque además hay una necesidad de eso, a ver, los tiempos que corren, vos lo decías al inicio, primero la necesidad de fortalecer el sistema democrático, las instituciones, la república, y dar una voz clara, ¿no? En esas cuestiones, orientadora también en muchos sentidos, pero además permanentemente en la Argentina estamos viviendo tiempos de ese tipo. fíjate lo que nos acontece ahora con la ley base, todo el sistema de la nueva vulnerabilidad, el tema medioambientalista, las nuevas tecnologías, es decir, hay una cantidad de demanda más allá de lo cotidiano, de lo que más alerta a la gente, las cuestiones punitivas, todo el debate histórico sobre la edad de imputabilidad, es decir, parece que el colegio tiene el deber al menos de dar una mirada técnica, institucional respecto a esas cosas. El abanico de desempeños y visiones que tiene que tener el abogado inmenso, y cuando digo al abogado incluyo, esto es una apreciación muy personal, a los magistrados, que son abogados, sin duda, y creo que es un lugar que no hay que descuidar, estar atento con todas las luces prendidas para llegar con respuesta adecuada en todos los sectores. Claro, vos sabés que recién hablabas de la matrícula que yo te preguntaba sobre eso y quiero contarte y contarles a todos que más allá de que es así, que es una profesión histórica, clásica, convocante, se está dando un fenómeno, vos sabés que trabajo en varias universidades, que no es nuevo, pero que se ha ido incrementando con los años de un descenso muy sensible del número de la matrícula de estudiantes, tanto de ingreso como de permanencia. Yo creo que tiene que ver con los tiempos históricos, otras ofertas en la extensión de la carrera, otras realidades, esto que hablábamos, la informática, la tecnología, la biotecnología y todo lo que también demanda otras cuestiones. no lo vemos nosotros, probablemente replique en la matrícula colegial de aquí a algunos años, varios, pero hay una merma muy significativa en todas las universidades públicas y de gestión privada respecto a la elección primaria de la carrera de Derecho. Mario, nos están haciendo el gesto tradicional detrás del vidrio, a mí me ha pasado volando el tiempo porque es un placer hablar contigo, se desliza la charla porque vos la llevas muy bien, así que queremos desde este programa, juro que no, con este énfasis y además digo que te agradecemos que hayas venido. Nos contaste cosas interesantes, compartiste parte de tu recorrido, así que este programa, el colegio, te agradecen, tu colegio en definitiva, que hayas estado esta noche con nosotros. El agradecido soy yo, Gustavo, a mi colegio, a nuestro presidente, a vos, son oportunidades magníficas, a mí me encanta y bueno, sí, seguro me quedaría charlando horas. Suelo tener esas preguntitas, viste, finales que algunos hacen y te las voy a hacer hace tiempo que no las hago. ¿Fuiste feliz siendo presidente del colegio? Sí, sí, sí. ¿Y lo sos ahora en el ejercicio aún? También, sí. ¿Es una carrera que elegirías nuevamente? Sí, creo que no me equivoqué, la he disfrutado plenamente, la sigo disfrutando, sí, sí, en sus múltiples expresiones, me ha tocado, el colegio me ha abierto rincones que jamás hubiese imaginado, estar sentado con los miembros de la corte para juzgar jueces, para elegir jueces, también en el ámbito nacional, he sido un miembro del Consejo de la Magistratura, miembro, delegado del colegio Rosario, en la designación de jueces en lo comercial, fue en ese momento, y en todas estas cosas, estos escenarios que me tocó transitar que eran inesperados y bueno, irrumpieron como un shock, como un desafío, y el resultado ha sido satisfactorio. Se nota, se sabe y se escucha en voz esa honestidad con lo que decís. Así que de nuevo, Mario Holland con nosotros, expresidente de nuestro colegio, gracias por habernos acompañado. Al contrario. Volvemos en breve con lo prometido, ahora lo que se viene es la presidencia actual. En breve, vamos a conversar con el doctor Lucas Galdiano. Invierno 2024 Vive TV Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad, sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Auspicia periódico El Cisne, una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elsisne.org Con más de 25 años de experiencia, Rosario nos elige para brindar capacitaciones de excelente calidad. ICR es una de las instituciones con más antigüedad y prestigio en educación privada en el país. Ofrece una diversa variedad de cursos enfocados en administración, salud, social, computación e idiomas. Comprometidos con el crecimiento personal y profesional de nuestros alumnos, buscando optimización en el desarrollo de sus actividades. Aumenta tus posibilidades laborales, tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. ICR Cursos profesionalizantes En Vive TV, seguimos creciendo y llegamos con nuestra programación a más de 30 localidades. Funes, Roldán, San Jerónimo, Ibarlucea, Ricardone, Luis Palacios, Lucio B. López, Andino, Aldao, Cerodino, Álvarez, Piñero, Arminda, Pueblo Muñoz, Alvear, Soldini, Loteos Acero 12, Acebal, Carmen del Sauce, Cuatro Esquinas, Pavón Arriba, Santa Teresa, Uranga, La Vanguardia, Cepeda, Rueda, Cañada Rica, Loteos, Ruta 18. Seguimos trabajando para llevarte la mejor programación, información y cobertura. Esto es Vive TV. Autoservicio Mayorista, Líder, en perfumería y limpieza. Somos la empresa número uno del país. Mayor stock, mayor surtido y el mejor precio del mercado. Más de 130 líneas completas de productos. Un catálogo integral de cosmética y fragancias nacionales e importadas. Líder, Aferida Provincias Unidas 2103. Contáctanos en nuestras redes sociales. Desde el mes de julio te esperamos en Vive Noticias a partir de las 11 y media de la mañana. Ampliamos nuestro horario para poder llevarte la mejor cobertura. Toda la información que tiene que ver con lo político, lo social, lo económico y también, por supuesto, toda la actualidad estará aquí en Vive Noticias de 11 y media a una del mediodía. Te esperamos por la pantalla de Viva TV. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elsisne.org Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al Consejo. Promesa de lealtad. Sumate en el Consejo. Vos y tu escuela son protagonistas. Este invierno. Disfrutemos juntos. Vive TV. Ahora sí, gracias de nuevo por estar acompañándonos, como siempre, en esta propuesta del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro querido Colabro TV, y a lo prometido en segunda vuelta. Primero, qué lindo momento pasamos recién. Qué interesante, qué lindas las anécdotas, qué cálido el diálogo con Mario Holland. Pero ahora, como les dije al inicio, nos visita el presidente actual de nuestro colegio, el doctor Lucas Galdeano. Ya lo van a ver. Le queremos agradecer que haya venido, pero además agradecerle esta idea. Honestamente, este producto, esto que está sucediendo aquí, en gran medida tiene que ver con la creatividad y el coraje y la decisión. Es decir, esa valentía puesta en acción de querer hacer esto como un espacio de difusión para todos los colegios, pero también para la sociedad en general. Hay mucho para conversar con él. Los minutos que tenemos siempre son escasos, así que lo vamos a aprovechar. Querido Lucas Galdeano, gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Para nosotros es un placer en serio. Acá vamos a estar sentados todos los, hasta ahora, miembros de institutos, comisiones, expresidentes, y con todos hemos tenido momentos muy gratos. Pero claro, vos sos hoy una figura importante, pero además especial. Recién con Mario, en nuestro juego dialéctico, decíamos que el abogado es una suerte de personaje y ese ropaje hoy te toca a vos. Sos un personaje en la ciudad, sos una persona de trascendencia para nosotros, los colegiados, porque tenés la responsabilidad de dirigir el colegio a vos. ¿Cómo te llevas con eso? A veces me cuesta entender lo que eso significa, sobre todo porque el paso del tiempo me permitió naturalizar lo que no es tan normal. Es decir, hoy, tanto yo como mi entorno, no sé, que te digan presidente y darte vuelta, no es normal. Claro. No es tan común para todo, pero para mí sí, y realmente lo he naturalizado. Y lo mismo, esta cuestión de entender que hay cuestiones que ocurren o cosas que ocurren en el entorno de la sociedad y que son responsabilidad mía, personal, del colegio, institucional, pero mía, de intervenir y participar de ello. Entonces, a veces te ocurre que en una charla por fuera, absolutamente por fuera del quehacer de la abogacía, alguien te plantea algo y te lo plantea como interpelando, ¿no? El rol social que cumplimos. Y bueno, uno tiene que entender que tanto ese planteo como esa interpelación, en cierta forma, lo mismo el cargo que me toca ocupar, significa y conlleva una responsabilidad. Y bueno, con el tiempo uno lo va naturalizando. Al principio vos decís, ¿qué me dice este? Y después uno también busca la forma de darle un cauce natural, tanto a esos planteos como, por supuesto, los más importantes que son los de los colegas. Claro. Recién les cuento a todos, con Lucas, me daba una anécdota, me contaba, me decía parte de una pequeña información para mostrarnos que nada es casual y cómo está vinculado todo. El que se acaba de ir, que es el expresidente Mario Holland, ¿fue quien te tomó juramento o algo así? ¿Vos te matriculaste cuando él estaba en gestión? Sí, por supuesto. El día que yo me matriculé, Mario Holland era presidente y fue un enorme gusto escuchar sus palabras, ¿no? Seguramente. Como me exhortaba a desarrollar la carrera, también uno piensa lo que hoy, el mensaje que hoy le transmitimos a los colegas, que tiene la estructura de lo que es la esencia de la profesión, que no ha mutado. Y eso un poco también yo creo que es lo que se refleja a veces, yo soy un fanático de este programa, es lo que se refleja, ¿no? Muchas veces vemos que hay variables que permanecen y otras que cambian, ¿no? Entonces yo también eso lo tomo en cuenta, pero a Mario le tengo un gran afecto. Creo realmente que él en su presidencia ha hecho una gran gestión. A él también le tocó estar parado en una especie de cambio de paradigma, que creo que es el que vivimos nosotros hoy. Y bueno, él con sus desafíos y su respuesta, que estuvieron muy a la altura, y bueno, hoy el rol nuestro, que bueno, son muy parecidos. Seguiendo camino. Vos sabés, Lucas, quiero preguntarte justamente algo parecido a lo que empezaste a desandar, porque, no les cuento, a muchos lo saben, a otros no hago una pequeña autorreferencia, me disculpo por eso. A mí me tocó estar en gestión en el colegio y recuerdo tres o cuatro ítems que nos marcaron, que fueron trascendentes, una crisis en el sistema previsional, la puesta en marcha del sistema en la reforma procesal penal, y por supuesto, lo que generó una gran revolución en ese momento, la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial. Es decir, pasaron muchas cosas, pero yo recuerdo hoy, así, abuelo, ese elenco de temas. ¿Qué es lo que te está desafiando hoy en la gestión? ¿Cuáles detectarías vos como los grandes temas que ocupan y preocupan? Al abogado, por tanto al colegio y a vos. Bueno, para empezar ese camino, creo que lo que planteé, en cierta forma, el cambio de paradigma, para mí es absolutamente relevante entenderlo y poder interpretar. Nosotros tenemos la responsabilidad de interpretar lo que viene para buscar que las herramientas con las que cuenta el colegio permitan facilitarle a los colegas el acceso al conocimiento de lo que viene. Tratándose de una profesión liberal, yo no puedo imponer qué es lo que los colegas van a hacer de ahora en adelante. Claro. Si todos los nichos de trabajo, las especializaciones van a permanecer con el mismo nivel de rentabilidad y de oferta de trabajo, sí puedo ir tratando de suministrar información. Estamos en un lugar ciertamente privilegiado. Un ejemplo, una actividad sobre inteligencia artificial, que es un instituto muy novedoso, ya prácticamente colmó su capacidad para dentro de 15 días, ya estamos pensando en la que sigue. Lo vi. El impacto que puedan tener esas cuestiones en el ejercicio profesional, la influencia de la tecnología. Hoy, gran parte... Porque, a ver, Lucas, vamos a declarar esto. Claro, uno interpreta para dónde va, ¿no? El presidente cuando dice hay un nuevo paradigma, entendiendo como un cambio de modelo, como un nuevo tiempo que viene muy rápido, que es casi repentino, porque uno lo imaginaba, pero se sucedió de pronto y aquí estamos frente a esto, e imaginamos que el ritmo de ese cambio va a ser cada vez más acelerado. Y estás refiriendo, por ejemplo, al impacto de las tecnologías, de la llamada inteligencia artificial, por ejemplo, en el ejercicio del derecho, y en la administración de justicia, y en la construcción de normas, y cómo esto impacta en la sociedad. Con paradigma te referís a eso, a ese cambio fundamentalmente. Fundamentalmente. Y el impacto que va a tener en el modo de ejercer la profesión. Claro. Que yo lo percibo cada vez más relevante, y también que exhorto a los colegas a mantenerse muy atentos hacia dónde van los cambios, porque esos cambios van a repercutir en la necesidad de que nosotros nos adaptemos. Yo creo que la... Soy un convencido que la abogacía va a seguir siendo indispensable. Déjame plantearte algo con lo que yo suelo explicar esto. Sí. En el contexto de una organización social, la abogacía se inserta con una oferta de servicio hacia la sociedad de una necesidad que tiene, resolver una necesidad. En este caso, asistencia jurídica y eventualmente patrocinio, en reglas generales. La sociedad mutó muy rápido, producto de esta influencia tecnológica, está mutando, y nosotros tenemos que adaptarnos a en qué parte de esa mutación nuestro servicio sigue siendo competitivo. Ayer tenía una conversación con un colega donde hablábamos que las incumbencias en su gran mayoría tienen raíz normativa, es decir, nosotros tenemos reglada cuáles son las actividades que están restringidas para la abogacía o limitadas a la abogacía. Yo creo que hacia donde tenemos que ir es hacia una especie de colonización y no pensar exclusivamente en que la norma limita para los abogados la participación en determinadas materias. Bueno, eso, justamente eso es lo que abre gran parte de la visión de la gestión del colegio, es decir, ponerse a la vanguardia y por delante para permitir que los colegas sigamos desarrollándonos de manera de poder seguir viviendo de esto todo el resto de nuestras vidas y poder jubilarnos como abogados, felices de ejercer la profesión. Nos falta mucho a vos, mucho más que a mí, pero es cierto. Quiero decirte que comparto tu mirada, pero que de algún modo entiendo que se trata de un desafío, primero desde la institución gremial, del colegio, de dar herramientas, de mostrar, de señalar, de convocar a los fines, de tratar de un poco sacudir en cada colegiado la idea de que tenemos que de algún modo romper nuestro propio nicho, nuestro propio techo de cristal, es decir, darnos cuenta de lo que ya estamos viviendo, que hay que avanzar y en esto que vos llamás como una especie de, entre comillas, proceso de colonización, anoticiar al mundo de las herramientas con las que podemos contar y de por qué somos necesarios y útiles. Yo estoy convencido que sí, porque creo que lo humano es lo que nos salva y creo que la mirada del hombre, de la mujer, de la persona es insustituible aún cuando la ciencia, la máquina y la inteligencia artificial pueda decir cosas muy interesantes. Ahora, Lucas, yo te decía también esto de hitos concretos, por ejemplo, los que te contaba yo, o sea, vos en tu gestión te ha tocado vivir todo este proceso de ley bases y demás. ¿Qué conflictos o qué situaciones, a lo mejor no conflictivas, concretas, has vivido en tu primer mandato y estás viviendo ahora, ¿no?, respecto al ejercicio del derecho? Bueno, concretas, todas. El primer mandato, en términos generales, no tuvo la necesidad de que el colegio intervenga en grandes modificaciones normativas. Cierto. Eso, a raíz del cambio de los dos gobiernos, provincial y nacional, mutó al punto tal donde hoy nosotros estamos, lo que antes era una guardia pasiva de evaluar una posible reforma, a ver cómo el colegio influía para mejorarla o evaluar cuestiones de incumbencia, hoy es una cosa de día a día. O sea, nosotros estamos en permanente contacto con el Poder Legislativo Nacional y Provincial, vinculado con el impacto que pueda tener la orientación o no de una reforma. La vocación reformista del Gobierno Nacional modificó muchísimo la estructura normativa que es fuente de nuestras prácticas, de nuestro ejercicio profesional. Y en ese sentido, respecto sobre todo de la cuestión de la ley base y el decreto 7023, una posición unánime que adoptó el directorio que me parece interesante comunicar, es que no busquemos ponernos solamente en una crítica, en alguna forma con una mirada más política, sino buscar que el colegio sea una... que ya existe, de hecho, porque nada más uno lee los diarios y las críticas están ahí, están en los medios. Es decir, poder darle un valor extra al colega que es dotarlo de herramientas de litigación, es decir, hacer un análisis doctrinario de la norma y ver cómo deberíamos mutar nosotros las prácticas o eventualmente poner las herramientas de inconstitucionalidad de las normas a disposición de los colegas. Y en materia provincial... Perdón, lo cual implica ponerlo a disposición de la sociedad, porque cuando el colega se apropia de esto, en realidad redunda en beneficio de la sociedad civil toda. Yo coincido con esto, ¿no? Es decir, el colegio tiene, y lo está haciendo muy bien, por ende, déjame decirte, dar esas herramientas para que... o instrumentos, mecanismos, etcétera, no sólo para poder resolver desde la litigación, sino para prevenir, para poder interpretar, para poder leer la nueva realidad jurídica, porque de hecho hay que saber interpretar lo que nos está pasando, cultural, política, pero también jurídicamente, y todo está indudablemente integrado. Así que es cierto, desde la Nación estamos viviendo tiempos intensos, que son desafiantes también, ¿no? Es decir, yo siempre creo que los desafíos son bienvenidos y hay que saber domarlos y estar en ellos, no correrse, no negarlos, lo peor que puede hacer un abogado es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Es un gesto de necedad. Bueno, y déjame decirte, la dinámica es tan grande que, por ejemplo, sancionada la ley base, gran parte de la implementación queda sujeta a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, es decir, no se terminó el material de análisis con la sanción de la ley y la doctrina que viene detrás, sino que el impacto real se mide con la reglamentación, que está en proceso de elaboración y ejecución. Es decir, en esos términos, el protagonismo de la abogacía en poder influir en una u otra redacción es enorme. Con el Ejecutivo Nacional es un poco más difícil, porque lógicamente estamos más distantes, geográfica y en lo que es el núcleo de la toma de decisiones, pero en materia provincial eso cambia, es decir, es una dinámica mucho más amplia, mucho más palpable, porque quieras o no, las normas provinciales afectan mucho más físicamente como uno se mueve. Claro, no cercano, es la casa propia. Exacto, por ejemplo, la desaparición del registro público de comercio, eso nos encontró protagonizando una intervención en el debate legislativo en defensa de las incumbencias, pero te cuento una anécdota, cuando nosotros tomamos conocimiento y ese es el vértigo que te obliga a estar muy atento y generar mecanismos de influencia institucional que no solamente son empoderar a la institución, sino además una institución que se tiene que mover ágil y eficazmente, porque ocurre, por ejemplo, en materia de los concursos, nosotros una cosa que queríamos plantear, no sé si te estoy mezclando mucho los temas. No, no, está perfecto, porque la idea, vos sos el que tiene la mirada integrada y global, así que vamos por ahí. En concursos, ¿qué pasa? En materia de los concursos, nosotros a lo que apelamos es que los concursos que ayer se llamaron, antes de ayer, en el Poder Ejecutivo seleccionó cuerpos evaluadores, a lo que nosotros aspiramos es que los concursos puedan ser múltiples para juzgados de primera y de segunda instancia, porque las vacantes se dan en los dos. Cuando vamos a hacer ese pedido, ya habían salido las designaciones del cuerpo evaluador. En esa llegamos tarde. El tiempo. Es un ejemplo, haber vuelto las ganadas y las pérdidas. Sí, por supuesto, lo sabemos. Es decir, uno intenta estar en todo, pero es imposible por la dinámica. El colega lo demanda, el colega lo demanda, yo sé que es un espacio en el que vos entendés que es legítimo que así lo haga, pero demanda respuesta. Esto que decía Mario también hace un rato, la capacidad de responder es hoy una bandera primaria. Quiero hablar tantas cosas contigo, porque seguramente la gente tendrá sus preguntas, del colega, yo propondré las mías, pero recién mencionabas el tema de los concursos de jueces y demás. ¿Cómo crees que está llevándose el abogado con el mundo judicial? Vos sabés que la calle abogadil siempre es muy crítica respecto al funcionamiento de los tribunales. Con independencia de los actores que lo componen, gente a la que yo respeto mucho, quiero amigos y sé cómo es, y también sé los esfuerzos que se hacen para resolverlo. Pero digo, ¿cómo la ves vos? ¿Recibís mucho de eso a través de los espacios, las comisiones, asuntos tribunalicios y demás, o no? Es decir, ¿cómo estás viendo hoy el funcionamiento, lo que puedas decirnos, del mundo tribunalicio y el ejercicio de la profesión? Bueno, no ha cambiado mucho. Si analizamos la historia del quehacer del directorio del colegio, el problema siempre era dificultades en el relacionamiento con el poder judicial. Nosotros pedimos, ellos disponen, y eso es una relación natural de convivencia atencionada, porque cuando no te asiste, lo que uno prevé, generalmente puede tener una explicación racional, legal, y en muchos casos, colegas consideran que es arbitrario. Es permanente. A ver, dos miradas para abordar ese tema. La primera es que cambió absolutamente el modo de relacionamiento, es virtual. No existe más el pedido en la mesa de entrada, que eso ya te da una relación personal, donde en un cierto punto, independientemente de lo que uno valore de esa cuestión, permitía un valor agregado a esto te puse en el escrito, te estoy pidiendo esto. Poder jerarquizar, muchos colegas lo dicen, yo pido de la misma manera algo que necesito, ultra urgente, porque es gente súper necesitada o una situación de enorme complejidad, se lo pide de la misma manera que algo que no. Entonces, ahí ese feedback del organismo de comprender qué es lo que se está solicitando, yo entiendo que es algo que está fallando producto del relacionamiento. Y lo segundo, tiene que ver que esa tensión es más difícil de resolver porque la propia respuesta también es virtual. O sea, la respuesta no se da en papel con otro funcionario, entonces ocurre que ha bajado mucho la vocación del colega de contar con el colegio como una herramienta de participación en remover esos obstáculos. En eso nosotros trabajamos en una agenda que está en curso, que es entrevistas individuales, que llevan muchísimo tiempo, créeme que es muchísimo tiempo, con cada uno de los titulares de los organismos jurisdiccionales, junto con los representantes del directorio, la comisión de asuntos tribunalicios, para que ellos comprendan nuestra mirada. Es decir, son reuniones atemporales, porque justamente no tienen una agenda, pero el objetivo es explicar esto. Mirá, nosotros no venimos a reclamar algo, venimos a decirte que la abogacía necesita, en muchos casos ser atendida correctamente y de forma presencial. Presencial, es decir, te voy a tocar la puerta y no van a ser muchos. Objetivamente, si uno analiza y ve las puertas de las secretarías, las puertas de los juzgados, están despobladas. Antes había cola. No, por supuesto. Eso requiere, pero ¿qué pasó? Y acá es donde viene la tensión con el Poder Judicial. En un punto ellos se acostumbraron, y en cierta forma la visita del colega es como algo anormal. Claro, sí, sí. Y algo injustificado. Y no es así. La visión nuestra es que se entienda que no es así. Creo que en algún punto, cuando esto encuentre un punto de equilibrio, los colegas lo van a ver como un gran beneficio, porque vamos a haber podido dialogar sobre nuestras necesidades y nosotros también recibimos necesidades del Poder Judicial. Hoy el colegio es gestor de muchas mejoras. Sí, claro. Tanto del sistema informático o que refieren a necesidades de los propios funcionarios judíos. Sí, que favorecen el funcionamiento del colegio. Hasta ese protagonismo tomó el colegio. Lucas, nos están haciendo el famoso gesto a nuestra inefable y queridísima Marina Mejía Saldana, que vos viste es la que produce todo esto, de que hay que ir cerrando. Pero quiero abusar brevemente para vos de dos minutos, uno, preguntándote primero por qué elegiste ser presidente del colegio. ¿Qué te motivó a hacerlo realmente? ¿Qué sentiste humanamente que quisiste meterte en ese hermoso baile? Bueno, esto hay gente que no me lo cree, pero yo no sé si lo elegí. A ver, a mí siempre me gustó esto. Yo estoy en la vida gremial desde el centro de estudiantes del colegio, que no tenía y nos reuníamos en la clandestinidad, para cosas que no tienen ningún sentido hoy, ni explicables. En el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho fui consejero directivo. Y después fui vocal del directorio. Siempre me gustó. A ver, yo tengo la teoría que uno... En primer lugar me siento con cualidades para poder intervenir en los problemas de todos y buscar soluciones. Eso lo digo sin ser ni egocéntrico ni nada, es una cualidad que tengo. Me gusta intervenir y me gusta... Creo que le doy un buen aporte. Y eso siempre lo hice en el colegio de abogados desde que me recibí. Y las circunstancias. A ver, nunca fue un objetivo personal mío llegar a ser presidente. Sí, por una cuestión histórica, las agrupaciones que me terminaron proponiendo... Yo he terminado colocado en el centro de la escena y cuando se dio el escenario electoral de 2021, creo, bueno, surgió la propuesta mía, pero no fue a instancias mías, sino que fue más bien a instancias... Lógicamente, muy satisfecho, lo asumo, pero no es que era un objetivo mío. No era un objetivo mío, pero me encantó. Pero está claro que es la acción. Bueno, tenemos que ir cerrando, ya están desesperados detrás del vidrio, le contamos a la gente, pero por sí o por no, entonces simplemente vas por la primera parte de tu segunda gestión sin falsa modestia y sin egos exacerbados, Lucas Galdiano. ¿Te aprobarías vos? ¿Aprobarías tu gestión? Sí, apruebo. Gente, ha sido un gusto enorme. Como es el responsable de este programa, lo vamos a invitar en muchas otras ocasiones porque ha quedado mucho por hablar, mucho por preguntar. Los invitamos a que nos sugieran que quieren que conversemos también con él de acá a un mes o dos. Gracias, Lucas Galdiano, por visitarnos, por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias, Gustavo. Te felicito porque sos un gran conductor. Esto no es cierto, pero hablas del afecto. Gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes, entonces, en este espacio, nuevamente. Gracias, Julián. Gracias a todos los que operan este programa. Bienvenidos, entonces, a disfrutarlo y a que el viernes que viene se dispongan otra vez a encontrarse con nosotros. ¡Gracias!